De nuevo para compartir este interesante programa, resumen semanal en Neutral FM, estamos aquí para llevar la información, orientaciones y entrevistas interesantes. Estamos continuando con este programa y ahora tenemos una entrevista muy particular. Vamos a entrevistar al señor Arsenio González, popularmente conocido en los ríos y en la secundación como Radamés. Radamés es un comerciante, una persona ligada a las ventas de muchos productos que además está ligado al reciclaje. Tiene varios años en esto. Además es un comunitario de muchos años en los ríos. Radamés, bienvenido a este programa y esperamos que hoy comparta con nosotros y el público de una manera muy agradable. Si tiene usted la palabra. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para dar de nosotros lo que siempre hemos helado aquí en los ríos, una mejor comunidad. Magnífico, magnífico Radamés. Radamés, ¿qué tiempo tú tienes laborando en ese acopio de productos diversos, que los sacan los muchachos de la tierra y tú los vendes y haces cosas importantes a través del reciclaje? ¿Qué tiempo tú tienes? Bueno, nosotros ya vamos con unos 13 años trabajando. Siempre me ha apasionado el tema del medio ambiente, de proteger el medio ambiente. Entonces, nos hemos ido por la parte del reciclaje. Yo creo que una de las mejores formas de proteger el medio ambiente es a través de la recolección de objetos reciclados. Para ya que con esto se conforma lo que es una economía circular. Aparte de esto, nosotros estamos sacando toneladas de basura que van a los drenajes, drenajes, plásticos, lo que es los plásticos, metales, muchos metales viejos que ya están en desuso, que lo que traen en los hogares son contaminación, enfermedades. En sí, el reciclaje es salud y es protección del medio ambiente. Excelente, excelente. Una precisa definición y explicación de la utilidad del reciclaje para proteger el medio ambiente. ¿Usted preside, está organizado en alguna asociación de reciclaje de personas dedicadas a eso aquí en los ríos? Sí, nosotros conformamos lo que es la asociación de recicladores de aquí en los ríos. Esta asociación que está cubierta por unos 40 miembros que se dedican a la recolección de estos objetos reciclados. Entonces, hay personas que viven de esto y para ellos es un empleo, ya una forma de sobrevivir. Diariamente, salen temprano a las 5 de la mañana a hacer su recolección. Nosotros tenemos un centro de acopio donde acopiamos todo este producto y luego este producto se pasa a las empresas para la producción de nuevos productos. Cuando viene a ver una silla que usted está sentado, esa silla fue reciclada ya varias veces, igual que una botella de cerveza. Una botella de cerveza se puede reciclar hasta cientos de veces, cientos de veces. Entonces, estas personas nosotros sacamos, sacamos mucho, mucho, mucha basura, que no le decimos basura, sino le decimos ya material reciclado. Porque ya cuando llegan a la mano de nosotros, esto tiene un valor. Un valor que cuando ahora mismo con los problemas que tiene, como le digo, la humanidad, el mundo, lo que fue la COVID-19, ahora mismo también lo de la guerra, pues esos productos cogen más valor. ¿Por qué? Porque la materia prima se pone más escasa y más difícil. Entonces, cada día más, cuando hay problemas, el producto de nosotros coge más valor. Excelente, excelente. Radamiz, hay una parte también que tú trabajas, que tú le has dedicado años, incluso prácticamente, es como parte de tu familia, son la parte comunitaria, los comunitarios. ¿Cuáles son las organizaciones que tú participas, que tú trabajas con ellas? ¿Qué tú opinas de los comunitarios? Bueno, compañeros, hermanos, nosotros llegamos aquí a Los Ríos en 1992. Apenas la comunidad estaba, eran unos 30 mil personas, que ya hoy superan los 70 mil. Y realmente, desde esa fecha, porque nosotros llegamos siendo comunitarios aquí. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos, éramos presidentes de la Ruta 37, que hoy, ahora mismo, se convirtió en una empresa y ahora lo están trabajando con autobuses. Ya no son los pequeños minibuses que se trabajaban en aquel tiempo. Pero desde esa fecha, en 1992, nosotros venimos haciendo vida comunitaria. Hemos estado en la red comunitaria, en la mesa de trabajo, que por cierto, se ha hecho un buen trabajo desde la mesa de trabajo. Para mí, para mí ha sido un honor ser comunitario de aquí a Los Ríos. Ahora bien, no me siento totalmente, ¿cómo le digo?, complacido en lo que es lo comunitario. Porque siento que hay cosas que no se han cumplido aquí en Los Ríos. Han pasado gobierno tras gobierno y hay cosas que nosotros esperamos, demandamos. Nosotros decimos que a veces esas cosas han pasado porque algunas veces, lo mismo comunitario a veces, por cuestiones de banderío político que él, por el otro, siempre tienen diferencias. Yo le hago un llamado desde aquí a los comunitarios de Los Ríos, que se unan, que se unan todos, que nos unamos todos para exigir la cosa inconclusa que tienen Los Ríos. Porque miren, yo a mí me da pena cuando yo veo un jovencito por lo menos que sale del octavo curso y que tenga que ir a un liceo de noche. Ahí de noche ya las jovencitas que son de 13 y 14 años, que se van perdiendo. Ese es el momento de la juventud que hay que ponerle atención. Entonces, si nosotros no tenemos aquí en Los Ríos un politénico, como lo estamos demandando ese politénico, que nosotros lo necesitamos, ese politénico. Hay que, vamos a seguir luchando para que ese politénico se haga aquí en Los Ríos. También lo que nosotros no tenemos aquí en Los Ríos, una casa club para que los muchachos, para el deporte, el deporte aquí en Los Ríos está muy atrasado. Tenemos que tener un centro, un multiuso, multiuso, ahí ese multiuso tiene ya, no sé. ¿Qué tú le recomendarías a la mesa comunitaria y a todo el liderazgo comunitario de Los Ríos para que el gobierno ponga atención y pueda en el menor breve tiempo posible terminar la escuela Arroyo Hondo, que está en La Esperanza, que es el politénico que tú hablas, y que termine de construir el club deportivo donde los jóvenes van ahí a buscar fiestas deportivas, a sentirse mejor, a abandonar el ocio y parte de la delincuencia que arropa a Los Ríos y a todos los barrios pobres. ¿Qué tú le recomiendas a la mesa comunitaria? Bueno, lo primero que tenemos que buscar es la unidad entre nosotros mismos. Si nosotros no buscamos la unidad entre nosotros mismos, porque ahora mismo lo que buscan algunos es, algunos buscan el protagonismo, otros buscan el partidismo, tenemos que unificarnos todos en un mismo criterio y demandar lo que verdaderamente la comunidad necesita. Hay personas que se venden como comunitarios, pero realmente a veces no son comunitarios. Yo quiero que dejen esa parte fuera y nos unamos todos, seamos todos un solo, un solo grupo. Usted ve que entre los mismos comunitarios a veces hay cuatro y cinco grupos diferentes. No, vamos a unificarnos todos, todos unificados para demandar lo que en verdad sí es verdad que le duele los problemas de Los Ríos. Nosotros necesitamos aquí lo que, como te dije ya, el multiuso, el politécnico, una funeraria que venga del Estado, porque ahora mismo como se ha elevado el costo de vida en todo a una persona pobre, no se le está haciendo fácil para velar a sus seres queridos, para darle el último adiós. A veces eso hay que hacer maravales. Yo que he trabajado con muchas personas que han fallecido y he tenido que socorrerlo de manera, ya usted sabe, porque hay personas que dicen, no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a dejar aquí en la casa, porque es que es demasiado, entonces hay cosas que en verdad se necesitan. Vamos, yo le hago un llamado desde aquí a los comunitarios a unificarse y a reclamar, reclamar. No tenemos que hacer quemar goma ni nada, hay muchas cosas para uno reclamar. Hay muchas creatividades, hay acciones que son creativas, y no hay que estar quemando gomas. Aquella vez hicimos un encendido de vela, hicimos un encendido de vela en el politécnico, que ya es el politécnico que está un 80, casi un 90 por ciento, de hecho. Eso da pena. Con ese encendido de vela, llamamos muchísimo la atención, modificamos, podemos hacer acciones así, pero lo que no me gusta a mí es que quemadera de goma, esto y lo otro, desorden, no, eso no. Pero dentro del marco de la ley podemos... Y naturalmente también el gobierno tiene que poner de su parte, porque los comunitarios le dedican muchas horas a las labores comunitarias. Ellos luchan por integrarse, por buscar la unidad, y en esa preocupación, en ese gran problema que tienen, de tantos años luchando y a veces no consiguen las cosas, vienen las contradicciones, y hay contradicciones que los comunitarios tienen que saber manejarlas, como dice Radamé, pensar más en la colectividad, pensar más en el sector, y no levantar bandera que no tiene nada que ver con la lucha social y comunitaria. Entonces el gobierno también tiene que poner de su parte, el gobierno tiene que condolerse, saber que tiene una comunidad que espera, y que no puede abandonarla jamás, porque luego ese gobierno, el que sea, luego quiere buscar el voto, y por eso que ve rechazos de la población. Entonces lo que plantea Radamé es demanda de la mesa comunitaria, más integración, más unidad, más humildad, y un mayor trabajo en toda la comunidad. Y del gobierno, que atienda, que atienda a los problemas de los barrios pobres. Porque para eso fue que se le votó por él, se le dio el apoyo popular, y la población espera ese apoyo del gobierno. Radamé hace una entrevista exquisita, una entrevista fructífera, ya tú puedes decir algo para despedirte, cualquier cosa, un último llamado al comunitario, lo que tú entiendas. Bueno, primero, darle la gracia por la invitación, y sí, seguir demandando de las cosas que necesita este sector. Y también, como te explicaba, en el sector reciclaje, también ha habido un abandono. Hay una ley, que es la ley 225 de 20, sobre residuos sólidos, donde dice en un artículo, un capítulo, que los ayuntamientos deben trabajar con lo que es los recicladores. Y tienen que organizarlo y prepararlo para que trabajen en eso, conjuntamente, los ayuntamientos y los distritos municipales. Sin embargo, esa ley no se le ha estado, no se le ha puesto la atención. Entonces, nosotros demandamos de que los ayuntamientos le den cumplimiento a esa ley, para que el reciclaje pueda ser más, más, ¿cómo te digo? Dar más sus frutos. Más resultados, más resultados. Mejor el beneficio. ¿Entiendes? Y el ayuntamiento, ¿te ha girado una visita? ¿Te ha convocado una reunión? ¿Se ha interesado en que se trabaje con más, con más intensidad lo que es la producción del reciclaje? Bueno, no. Hasta ahora no. En la que ha visto algunas actividades, el tiempo atrás participé en algunas reuniones virtuales, ha sido la liga municipal. Pero en realidad, por vía del ayuntamiento, no. Yo pienso que nosotros creamos lo que es la asociación de recicladores de los ríos con la finalidad de nosotros ir casa por casa a buscar esos productos reciclados. Y aquí en los ríos ha avanzado mucho. La gente ha aprendido mucho a través de esa asociación. También nosotros, conjuntamente con otra compañera, Los Praditos, también hicimos una asociación en Los Praditos. Igualmente que hicimos otra en Villa Consuelo. Ya son tres asociaciones que tenemos en el trito. Y también estamos conformando también a nivel del Gran Santo Domingo, que ya estamos muy avanzados en eso, que es la asociación de botelleros de Gran Santo Domingo. Ahí nosotros ya tenemos unos ochenta y pico de miembros que se dedican solamente a la recolección de vidrios. Y ya usted sabe que la cantidad de botellas que nosotros sacamos a diario, nosotros estamos demandando del Estado que le ponga atención a lo que es el movimiento de reciclaje, lo que son los recicladores, porque es algo necesario. Ok. Es algo necesario, sí. Bueno, ya hemos llegado al final de esta entrevista con Arsenio González, conocido aquí en Los Ríos como Radamés. Fue una entrevista muy buena, excelente, con una explicación muy sencilla de lo que es reciclaje, lo que es la labor comunitaria en favor de la comunidad de Los Ríos. Muchas gracias y volvemos en breves instantes.